Hola gente, yo estoy como están tan sacan un nuevo video Y bueno, en este video les vengo a traer Lo que sería un poco de Información de la nueva temporada La temporada 2 De Mad City Que van a agregar En esta nueva temporada Bueno, lo que van a agregar Prácticamente Van a agregar Lo único que Como que se ha Como lo que han filtrado Información es Sobre una Patineta voladora Y a ver si puedo escapar con el Tendría que alcanzar No se me cierre en la cara Uy Bueno, le vamos a agarrar Este auto Que lo tengo nuevo tuneado Como les estaba contando Es una patineta voladora ¿Cómo se va a desbloquear? Al parecer por lo que leí Se va a desbloquear Por los niveles No va a ser por dinero O sea, tenemos que subir A cierto nivel Como nos han dado Los dos vehículos Como la Phantom Y el Reaper No se bien como se nombra O pronuncia Supongo que es Algo de ese estilo Así Creo que voy a robar mejor Al parecer Yo creería Que por lo que es Porque les voy a dejar Les estaré dejando un video acá Del creador del juego Que está todo esto Por si alguien interesa saberlo Está en su Twitter No ha tirado Ninguna más información No ha dicho nada Lo único que ha dicho Es que Si están Creo que Están preparados Para la nueva La nueva sesión Si están preparados Para la nueva sesión Y creo que era eso No más Espero que se me esté Escuchando bien Y bueno Era eso Gente Que les quería comentar Y también Les quería comentar Por qué No estoy Y bueno Les quería comentar Justamente eso No tengo mucho más Es la única información Que ha dicho Estos lo subieron Hace un día Si quieren ver esto Está en el Twitter Del creador De Tyler No me acuerdo bien Como es Lo tendrían que poner Acá como en Shalbrae Para que la gente Se dé cuenta Pero Eso no más Será Que les quería comentar Era información Bastante rápida Era para que ustedes Lo sepan Perdonen Si estoy medio perdido Es que estoy teniendo La música del Roblox Y al estar escuchando O sea Intentando escuchar mi voz Más La del juego Me pierdo Y bueno Ese Ok Ese es Yamil Y bueno Eso es Era Era muy simple La verdad Ya que Solo quería Informarles Solo les quería informar esto Para que tengan Un poco de hype Ya que Ya se viene La actualización O sea La Que van a actualizar El juego Ya que Cuando estoy grabando Esto Es 8 O sea Mañana es 9 O bueno Acá faltaría 2 horas Para que sean Ya las 12 Así que Seguramente Quien un par de horas Tipo 3 o 4 De la mañana Y bueno Como les estaba comentando Tipo 3 o 4 De la De la mañana Va a estar La La actualización O sea que Siempre son Esa hora Ok Llevo como 3 horas Robando La joyería Y la gente A tener mucho hype Voy a intentar Que Intentar grabarlo Enseguida A la Cuando se sube La actualización Gente No se aseguren Que la vayan a subir Esta noche Porque lo pueden Llegar a ser Hacer Como Acá ya sería El día 10 Pero Acá Capaz que todavía Son No sé Las 12 Y lo hacen Un ratito Antes De que sean El día 10 Así que Nada más Para comentarle Gente Era Eso nomás Y bueno Cuídense Chao ¡Gracias!